Hola, soy Lord Voldemort. Este es un saludo muy especial para todos los artistas, para todos los sangre limpias. Les mando un... ¡Ah, no! Puedo mandarles mejor, algo más importante y más positivo, aunque no esté acostumbrado a decir esto, que nunca dejen de ser prismas. ¡Perdón! ¡No puedo evitarlo! ¡Les mando un... ¡Avada, quedobro!